buenas tardes buenos días o no yo estoy de momento en que este vídeo bien y hace unos días atrás unos días atrás vamos unos vídeos unos cuantos vídeos atrás yo hice un en sangre gamers acerca de la toxicidad no en torno a los videojuegos no en torno a los análisis o en torno a las opiniones que pueda ver sobre videojuegos y yo lo voy a particularmente algunos juegos que tuvieron bastante bastante g en su momento bastante odio en su momento como por ejemplo en su momento juegos como no sé que yo recuerde final fantasy 13 cuando salió para pc este el último este d d bueno no recuerdo no recuerdo no es un juego que particularmente me guste tampoco pero varios hubo varios que fueron muy sonados en los últimos tiempos bien que hubo mucha polémica en torno a ellos no y actualmente acaba ya o sea ya hace hace unos días salió de test ranting y viene por el mismo lado básicamente o sea la tendencia viene por el mismo lado incluso me acaba de encontrar con un vídeo particularmente de un youtuber que yo sigo que básicamente es un youtube que en su mayoría habla de contenido de nintendo básicamente que es al quite bien hace otros contenidos también pero el detalle es claro ya se armó bastante lío de hecho hubo lío con las críticas que recibió por parte de la prensa bien y ya hay cierto calvo que usa un tono de sega también hablando mal de ese juego bien tirando mierda sobre ese juego siendo que no lo jugó que no lo tiene y y ya hay hay también un un lío bien y esto es algo que lamentablemente lamentablemente es muy normal y yo también hay mucha gente habla también con el tema red de rensión no diciendo que es un por de mierda y que es una porquería y no es decir qué comunidad a ver qué comunidad de mierda que tenemos en gaming la verdad que una de mierda que tenemos no porque el detalle es que alguien sale diciendo algo a favor del juego o alguien intenta ser más o menos un poquito coherente no acerca de un videojuego que todo el mundo odia y ya se le tiran en el cuello bien yo particularmente es un juego que no jugué por lo tanto no puedo opinar acerca del juego ese mismo pero y que tiene que tiene malo yo hice el típico chiste meme de que es es el simulador de 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 uberitz en su momento pero lo hice como un chiste realmente y al fin y al cabo es un walking simulator si es un walking simulator que tiene de malo que tendría de malo que sea un walking simulator y qué malo que tiene malo que alguien quiera hacer alguien particularmente quiere hacer un juego que quiere hacer un juego donde si realmente es si realmente es termina siendo un juego de de repartidor de de uber de uber de uberitz que tendría malo que te interesa vos por qué mierda tenés que meterte en en andar diciendo o sea qué es lo que tiene a ver qué es lo que tiene tu gusto tan en particular que tú tienes que imponerle ese gusto a la otra persona bien porque te haces eso entonces ok yo te doy mi opinión te muestro te cuento lo que yo quiero pero yo digo ahora que después vos vengas a rebatir me y a discutir me que lo que yo estoy lo que yo pienso lo que yo estoy diciendo es incorrecto incluso visto gente particularmente ahora por ejemplo alex este hombre estaba diciendo que había gente que se que se iba que se iba es que que le estaba diciendo no me voy a suscribir de tu canal porque no puedo creer que está diciendo esto en base a una opinión de un sobre un videojuego bien esto a ver esto es algo que a mí todavía sigo sin entender todavía si no me entra en la cabeza de hoy todavía 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 no me entra en la cabeza que alguien porque opina diferente a vos te quieren poner su opinión bien te quiera a la fuerza y poner su opinión y en este caso y que se enoje contigo y que diga que se va de suscribir a tu canal porque opina diferente a ti bien yo particularmente miro mucho con mucho contenido de youtubers otros youtubers que piensan diferente a mí y que opinan muy diferente de mí bien siempre dentro del respeto yo ya les creo que ya les comenté en otro momento que yo dejé mirar al calvo y a otros más bien por el hecho de que a mí me parecía que la forma que ellos tienen de decir las cosas la forma que tienen de tan absolutista de esa forma de ir de que mi opinión es la única válida bien y muchas veces el hecho de transversar la información porque también es eso bien una cosa cuando tú me decís bueno es un contenido de opinión y otra cosa cuando supuestamente es un contenido donde tú estás en información y esa información está dando es falsa o está o está saca de contexto que es mucho lo que hace es lo que mucho lo que hace el pelado bien que no voy a decir un nombre bien saca 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 las cosas de contexto la información la saca de contexto o simplemente la interpreta como él se le canta las pelotas básicamente la entiende como él quiere básicamente y en base a eso formula una idea bien eso sí no me gusta pero yo particularmente lo que es que no mire ese tipo de contenidos ahora si yo veo a ver a alguien que está haciendo una crítica de un videojuego que a mí me gusta la voy a ver completa cuando termine de verla le voy a como mucho le comentaré que no mira mira yo lo jugué no me pareció que esto fuera así pero bueno le voy a comentar una buena de última de hecho que lo he hecho hay mucho haber hay muchos juegos que a mí me encantan que hay yo he visto críticas de gente a las que no le ha gustado y bueno entiendo puede ser lo acepto bien pero el detalle es porque yo puedo aceptar o sea porque a ver acaso yo soy un iluminado no yo no me considero un iluminado yo me considero una persona normal yo considero que las personas que están polarizadas son las que están erradas bien tanto de un lado como el otro yo no tengo nada o sea tanto un lado como el otro los fanáticos extremos tanto por un lado como por otro no no está bien no es tan bueno o sea que tú ames este este videojuego y que no le puedes no puedes soportar que otra persona tenga decir lo contrario bien el fanatismo de por sí es malo eso es la conclusión de este vídeo es eso es que el fanatismo es malo bien eso es lo que yo quería comentarles en este vídeo y bueno ahora sí nos vemos a la próxima hasta luego hasta luego